Así es, Luis Ortega esta mañana me acompaña con nosotros compañeros, usted es parte de la fundación del Alzheimer aquí en Honduras y celebran el Día Mundial del Alzheimer este día con muchas actividades. Buenos días Luis. Buenos días, muchas gracias por todo el apoyo de ustedes. Así es, el día sábado 21 es el Día Internacional del Alzheimer, la cual es una celebración a nivel mundial y aquí en Honduras no nos podíamos quedar atrás. Por lo cual el día de hoy jueves vamos a hacer la celebración de este evento tan importante. ¿Cuál va a ser la actividad? Ok, la actividad va a ser en el Hotel Honduras Maya de 3 a 6 de la tarde, por lo cual estoy invitando cordialmente a todo el mundo que pueda asistir. El evento consiste en la celebración en el cual llegan doctores, nos explican un poco cuál es la enfermedad, qué hace la Asociación Hondureña de Alzheimer y cuáles son los principales consejos para una persona que tiene dicha enfermedad. Son muchos consejos para también afrontarlo como familiares. Correcto, ahí hay mucho apoyo de parte de los doctores, nos dicen tanto a nivel familiar, qué es lo que se debe hacer, a nivel médico, cuáles son las principales medicinas, terapias, qué es lo que está funcionando más a nivel mundial. ¿Cuántos familiares conforman esta fundación del Alzheimer con cuántos pacientes? Ok, en Honduras se estima, no hay un dato exacto, que pueden haber aproximadamente como 20 mil personas afectadas con alguna enfermedad de demencia. La asociación está conformada aproximadamente por 15 personas en la Junta Directiva, pero una gran cantidad de personas y familiares que apoyan a la asociación. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La invitación ya está cordialmente hecha para estas actividades del Día Mundial del Alzheimer. Compañeros, con ustedes.